Estoy seguro que era por aquí y vi la salida frente a mí Ese camión no estaba antes ¿Y el camino? ¿Cómo salga de aquí? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de GNG En esta ocasión vamos a conocer a Macecape Un juego en solitario que nos mandó de Vir México Y pues Aldo y yo les vamos a decir qué pensamos al respecto Cuando era niño me encantaban los laberintos Me la pasaba dibujándolos y tenía revistas llenas de ellos Macecape en aquel entonces me hubiera vuelto loco Porque lleva el concepto a un lugar que mi mente infantil jamás hubiera imaginado Este es un juego en solitario publicado por The Vib Se encuentra diseñado por Pablo Céspedes y Víctor Hugo Cisternas Existen dos cajas, laberintos y Ariadne Cada una contiene varios mapas con diferentes acertijos por resolver Cuando empieces empezarás con un mapa cerrado Y deberás llegar de la rosa de los vientos al triángulo imposible Pero las cosas no serán tan sencillas Aparte en Macecape vas a estar doblando hojitas Descubriendo nuevos caminos Y también cumpliendo bastantes objetivos Pero no nada más eso También vas a buscar ciertos elementos Artefactos, llaves y demás cosas Pero bueno, vamos con Aldo para que nos diga cómo se juega Macecape Las reglas son así de sencillas Tomarás uno de los siete mapas de preferencia por orden Y deberás recorrer el camino blanco sin separar el puntero del papel En algún momento deberás plegar y desplegar las hojas La única condición es que no podrás doblar la hoja donde se encuentre el puntero Además de encontrar la salida existen varios objetivos Que los podrás encontrar al final del reglamento Cada vez que encuentres uno lo podrás marcar Por ejemplo, en el primer mapa de laberintos Tendrás que encontrar tres cofres y encender el faro En cuanto a componentes estoy dividido con el uso del palito Aunque puedo entender que existe para que tu mismo dedo No esté desgastando la tinta del papel Y se prolongue la vida del juego mismo Después de recorrer varios laberintos Encontré que me es más cómodo utilizar el puntero que mi dedo Por mi parte agradezco que se haya incluido Pero definitivamente no es algo que sea esencial Macecape al ser un juego cuyo gameplay completo se enfoca en el papel Pues sí es de repente preocupante el que sea un poquito delgadito el papel Es como si fuera papel folleto Y no lo digo porque sea de mala calidad Sino porque vas a estar doblando el mismo papel varias veces Inclusive lo vas a estar doblando en contra del doblez de fábrica Lo cual pues puede fragilizar un poquito el papel Y esto lo digo no como algo malo para el juego Sino nada más para que estés consciente y seas cuidadoso conforme vas usando los laberintos Esto si quieres que tu juego dure un poquito más Por otro lado si se hubiera usado un papel más grueso no se plegaría tan bien Entonces tiene que haber un compromiso entre la durabilidad Para permitir la jugabilidad del juego Otra cosa que me encantó es el tamaño de la caja y la portabilidad que tiene Realmente es una caja muy chiquita y fácil de llevar a todos lados Por lo cual es súper práctico para cuando tienes ganas de un solitario rápido Los detalles y la producción de la caja son realmente excelentes La hacen ver como un producto de calidad Aunque probablemente esto sea para justificar el precio Porque de otra manera solo te estarás llevando menos papel que el que encuentras en una revista Prometeo A la parte gráfica el arte de laberintos está realizado por Ivana Gaona Y me recuerda mucho al estilo Linkler de cómic europeo Me recuerda mucho a los dibujos de Medius o de Ergué Pero tengo la vista muy débil y debo decir que algunos colores están impresos muy oscuros Y ciertos detalles que son importantes y necesarios La verdad es que los pierdo Por ejemplo las escaleras de mano que se encuentran en las paredes Además de que los detalles de los objetos que tienes que encontrar Realmente no los puedo distinguir Mientras que en laberintos tienes tres ambientaciones diferentes El puerto, el cementerio y la montaña En Ariadne cada mapa tiene una ambientación diferente Y todos ellos tienen un estilo minimalista y limpio Y están ilustrados por Joan Guardiet y Alex Santal En cuanto a la rejugabilidad de Macecape Pues en cada laberinto vas a encontrar diferentes objetivos a cumplir Además de solamente escapar Además de que cada laberinto tiene cortes y dobleces diferentes En el cual te hace jugar con el papel de manera diferente Para que la solución no sea la misma Inclusive en la parte de atrás vienen las instrucciones Para que restablezcas el doblez del laberinto En dado caso de que lo quieras volver a empezar O lo quieras dejar listo para una nueva partida A pesar de que hay muchos desafíos y muchos laberintos La experiencia base no va a cambiar Vas a estar haciendo lo mismo en cada uno de los laberintos Vas a estar moviendo, desdoblando, volviendo a doblar Encontrando cosas y avanzando en los laberintos Eso es lo único que vas a estar haciendo No digo que esté mal Pero no hay esa variación entre laberinto y laberinto Como para que sientas que si no te gustó el primero El segundo te va a encantar En el sudoku haces lo mismo siempre Y quienes son fanáticos lo resuelven ávidamente Desde que se popularizó este juego en los 70's Macecape lo veo muy similar Es un laberinto Todos sabemos que hay que hacer Pero agrega un giro muy interesante A este pasatiempo Y en laberintos una vez que acabes Con todos los mapas y todos los objetivos secundarios Podrás realizar el desafío final Que es prender todos los faroles Así que si estás dispuesto a resolver y completar todo Este juego te dará también mucha mayor jugabilidad Una de las cosas que siempre estoy buscando en los solitarios Es que el sistema de juego o la inteligencia artificial Con la que estás peleando No se entrometa en tu experiencia Mientras menos intromisión haya de una inteligencia artificial Para como tú estás jugando Más me gusta Y bueno, en el caso de Macecape Al ser un juego en solitario Realmente no hay esa interacción Como con otro jugador O ese mantenimiento de llevar a cabo Los turnos de una inteligencia artificial Lo cual hace que te concentres en lo que estás haciendo Y eso siempre es muy bueno Y muy apreciado en los juegos en solitario A diferencia de Josh Yo no estoy muy familiarizado con los juegos en solitario Pero me parece que este par de cajas Agregan algo que no se ve usualmente En los juegos de mesa La idea está muy sencilla, sí Pero la parte técnica está resuelta de manera excelente Al momento de que agregas la mecánica de plegar y desplegar el papel Las posibilidades aumentan increíblemente Me agrada muchísimo la idea Me agrada el juego Y creo que todavía se puede expandir un poquito más A lo mejor algunas cartas con poderes especiales O eventos que sucedan durante el juego Podrían ayudar a la rejugabilidad misma A lo mejor esto en una manera de expansión O en las siguientes versiones de Macecape Que se incluya algo así Me encantaría Ya que le daría una mayor rejugabilidad Y se sentiría diferente entre juego y juego Muy difícilmente vas a volver a él Si es que ya no te quedan objetos O otras cosas por descubrir Entonces esta clase de eventos A lo mejor ayudaría a prolongar la vida de juego Aquí voy a diferir El juego es elegante Y todo viene contenido dentro de los mapas A veces agregar más cosas No aumenta a la experiencia Considero que si se agregaran más elementos Tendría que estar contenido Dentro del mismo mapa Ya tenemos puertas con llaves Y portales que teletransportan Con un poco de imaginación Podríamos crear nuevos elementos Dentro de lo que ya está establecido Si te gustó el juego O te llama la atención Realmente te recomendaría Que compraras las dos cajitas Ya que muy difícilmente Vas a volver al laberinto número uno Si ya lo resolviste por completo Entonces mientras más variedad tengas Y más desafíos tengas Para poder resolver Creo que lo vas a disfrutar muchísimo más Y hace que vale la pena Que tengas las dos versiones Si es que te gusta el mecanismo Por su tamaño y sencillez Me parece que este es un excelente regalo Y no solo para las personas Que se encuentran dentro del pasatiempo Sino también para aquellos Que gustan de un buen reto mental Me parece muy loable Que Devil esté apoyando cada vez más A diseñadores hispanohablantes Y lo que tienen aquí Es algo diferente Desarrollado con mucho detalle Al igual que los juegos de Escape Room Como Exit y Unlock Macecape es un juego finito Una vez que resuelves el desafío final La caja ya no te va a ofrecer nada más Este es por supuesto El principal argumento en contra Pero nosotros también tenemos En nuestra colección Juegos que no hemos tocado Más de 5 veces A veces incluso menos Macecape al menos es más honesta En lo que te ofrecen Y es mucho más portable Desde luego Si lo que están buscando Es un juego chiquito, solitario Muy portable Y que al mismo tiempo Les brinde diversión En muy poco tiempo Creo que vale la pena Que le echen un ojo A esta serie de juegos Y bueno ese fue Macecape Un juego en solitario De resolver acertijos y laberintos En el cual GNG está de acuerdo En que es un juego muy bueno E interesante al mismo tiempo Desde luego agradecemos a Debir México Que hizo posible Que pudiéramos hacer esta reseña Para ustedes Y ustedes puedan decidir Si Macecape es un juego Que encaja o no En su colección Y bueno comenta aquí abajito Que te pareció el juego Que te llamó la atención de él Si ya lo jugaste Que te parece Y desde luego No olvides suscribirte Activar la campanita Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada De lo que GNG anda haciendo Que estamos jugando Donde andamos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!